Hola, os quiero enseñar cómo tengo ya planificado el mes de septiembre en mi Bullet Journal. Está un poquito diferente, lo voy a enseñar, pero primero os quiero enseñar que julio y agosto, cómo lo hice, porque como no subí apenas vídeos y así, pues bueno, hasta junio sí que hice planificación semanal, pero julio y agosto ya no, aunque tuvimos cosas que hacer, tuvimos que venir a Barcelona, tanto en julio como en agosto, pero bueno, solo tenía ya mi calendario de Google, entonces hice una agenda y vídeos así para julio y otra para agosto, y favoritos julio y agosto. No he hecho vídeo de favoritos, no sé si haré un compendio de estos dos meses, o de los tres que no haya hecho vídeo de favoritos, con las cosas más importantes, pero bueno, a mí me gusta tenerlo apuntado, porque así yo me recuerdo también de cosas que han pasado. La agenda la hice aquí, de julio y agosto. Veis aquí que hay, que esto lo teníamos planificado para el 2, porque veníamos a Barcelona el 2 de agosto, ya nos quedábamos aquí. Lo tuve que aplazar todo, el viaje y todo lo que teníamos, porque tuvimos el COVID los dos, y tuvimos que aplazar todo. Entonces, hay veces que por muchas permisiones que haces, lo hago. Y entonces aquí los vídeos, pues simplemente iba, como no tenía nada planificado, en Gloria en casa sí, más o menos lo tenía, pero en el otro, según iba teniendo algo que habéis ido viendo de cortos y así, pues lo, veis, lo he ido subiendo. Y eso es lo que voy a hacer ahora, a partir de ahora. No prever tanto, porque mirar, por ejemplo, en junio, mirar qué desastre. Yo tenía para cada día planificado, tanto en este como en Gloria en casa, y mirar tachones, cambios, aquí las ideas, y después quedar hecho un asco. Así que lo que voy a hacer es, a partir de ahora, una vez pasado julio y agosto, es septiembre, agenda, vídeos, en color naranja, que tengo aquí los días puestos, es Gloria en casa, y este es Magalimón. Magalimón no voy a prever nada. Y bueno, en ninguno de los dos voy a planificar nada. Según tenga un vídeo hecho, sabiendo cuándo los voy a subir, y los vaya, seguro que los vaya a subir este día, me los voy a apuntar, me los voy a ir apuntando aquí. Porque ahora, por ejemplo, estaba esperando una caja de disfruta box, y no me ha llegado, y yo lo tenía planificado para la final de agosto, planificado más o menos, pensaba, bueno, así lleno todo el mes de agosto ya, y no me ha venido, y no creo que me dé tiempo. Así que, y en Magalimón, aunque he puesto todos los sábados, aquí, seguramente será sábado o domingo, no lo sé, a lo mejor se juntan en domingo 2, porque domingo hay más gente, pero no es seguro que suba un vídeo cada semana. Igual sigo a seguir, intentaré hacer más que este verano, ya se me arregló el editor, por cierto, se me arregló porque hubo una actualización, dije, por fin, al final, no hace mucho, una actualización de iMovie, y digo, ay, entonces ya, ya, ya funcionó bien. Pero con este calor tampoco tengo muchas ganas de grabar, la verdad, vídeos de charla y así, ahora mismo estoy sudando, estoy medio en cueros en casa, y tengo el aire acondicionado y estoy sudando, ¿eh? Y ya digo, voy a ir subiendo cuando tenga alguno, sea del tema que sea, y entre sábado y domingo, a lo mejor me salto algún día, va a ser un poco así más cuando me apetezca, ¿vale? Y entonces aquí, en favoritos, bueno, he puesto los libros, que ya os he ido poniendo también cada mes cortos de los que he leído, pero me gusta tenerlos así también, porque dejé ya al final el cuaderno de lecturas, del resumen y todo aquello, lo dejé, porque la verdad es que me daba mucho trabajo. Y subiré vídeos seguramente de los que me hayan gustado más, de los que más recomiende, no de todo lo que he leído, aunque sea muy subjetivo y muy personal, pues bueno, las opiniones son esas, subjetivas. Y de favoritos, pues lo mismo, días, compras, series, pelis, y ya está. Entonces he hecho las dos primeras semanas, lo que pasa es que se notaba que estaba desentrenada, el rotulador este no me iba bien, ya me equivoqué aquí, me equivoqué en los días, digo, bueno, ya no hago más hoy. La verdad es que esto, aunque no me sirva para mucho, yo tengo mi planificación, ya digo, por otro lado, mi calendario, me relaja mucho hacerlo, y ahora ya, como pronto tenía cosas para septiembre, a ver si aquí el primer septiembre tengo cosas, seguramente nos volvimos a menor que otra vez en septiembre, ya que no hemos ido en agosto, a ver si está un poquito más tranquila la cosa. Y aquel día lo dejé, y no hice todo el mes como normalmente hago, porque hay días que no, que no estás inspirado. Esto lo hice un día y esto otro, y se nota. Pues bueno, nada más, son ideas, y os enseño, os sigo enseñando cómo hago mi planificación manual, dijéramos, que me gusta. Hasta otra.